hola hola chicas cómo están hoy les traigo un vídeo mostrando los productos que me envió una tienda de maquillaje con esta tienda vende bastantes cosas de varias marcas mexicanas también bueno es una tienda que es una tienda en línea pero también ha sacado una tienda física ellos están en la ciudad de méxico en el metro zapata y también hace envíos para todo méxico y menos las interesadas ya saben que acá abajo les va a estar dejando en su página y también le voy a estar dejando su instagram para que ustedes vayan y vean lo que lo que ya tiene tal vez algo que haya lo que les interese así que vamos a comenzar con este vídeo bueno chicas la tienda se llama fan y fashion store ellos venden bastante marcas también venden a splash de face organizadores venden muchísimas cosas y la verdad me envió bastantes cositas y bueno yo les voy a estar dejando sus redes sociales luego abajo para que ustedes vayan a mirar sus cosas a ver qué producto tal vez les interese y si es que les gusta algo que quieran obtener tal vez le pueden le pueden consultar tal vez tal se los pueda conseguir así que vamos a comenzar bueno vamos a comenzar con esta caja la caja son grandes son dos primero vamos a abrir esta ustedes vean aquí de adelante partir de adelante van a ser productos que van a poder encontrar en la tienda por ejemplo a mí me envió estas brochas que están acá que son de mayfair estas rochas son muy útiles me gustan mucho estas pequeñas nunca he probado estas brochas pero si escucha escuchado muy buenos comentarios tenía y lo que me ha gustado ha sido la parte de acá está bien bonita la la presentación de la brocha me gusta ok estas brochas como ya les digo se llama marifer que ustedes ya la ven de conocer verdad no sé porque yo veo muchas chicas que usan estas brochas pero yo recién las voy a probar bueno también me envió un primer no shine de jordana espérenme que enfocó este jordana supuestamente es para que no haya preparador de rostro de rostro matificante reduce la visibilidad de poros y líneas finas vamos a ver qué tal también este de aquí que se llama angel esta brocha vamos a ver qué tal como es hay que bonita esta debe ser así como para los pómulos no como que se acomoda bien acá se ve bonita vamos a comenzar con los demás porque hay varias cosas acá adentro de este organizador que les voy a enseñar hay bastantes cosas ok acá tengo unos labiales de agarra tengo tres cuatro cinco seis siete ocho labiales de agarra y uno de prolux primera vez que voy a probar estos labiales de agarra primera vez la verdad que está bien de moda los labiales mate están bien bonitos los colores y de color claritos oscuros y y este es el problema siempre me hablaban de este porque yo tengo unos de aquí ves que yo compré en ebay y son muy similares ahora por lo que yo veo veo el envase es similar no es idéntico porque la parte de acá como pueden ver el filito de la tapa pueden ver que es transparente y en cambio el otro no es así pero si tiene muy parecido en la parte de abajo si es muy parecido y bueno tengo bastantes labiales para probar vamos a ver qué tal como resultan estos labiales de agarra pero no sé dónde guardar tantas cosas pero en un ratito que voy a acomodar bueno acá tengo una brocha de agarra una brochita de agarra a ver qué es esto este es un primer de agarra bueno está cerradito yo recién abro todas estas cosas solamente lo de aquí sí lo abrí y así y lo he mirado por encima porque no lo llegué a abrir totalmente nada de esas cosas no sabía muy bien qué es lo que llevaba acá adentro también me mandó este de acá para poner pestañas está bien bonita ahí dice jay lash y también me mandó unos pigmentos pero uno se ha estado abriendo déjeme que lo limpio que sea sucia a ver a ver a ver ok este de acá de adara es en el bueno la verdad no no identifico bien los nombres así porque trae solamente letras y números ese 11 ya está se ha abierto una de estas este es el ese 09 es un plateado y este otro es un color muy bonito se llama bueno es ese ese 58 es un color bien así bien intenso y como que lo veo bien elegantón el color y bueno les cuento este organizador que ven a ver acá ustedes ahorita que les voy a enseñar está hermoso este organizador es para brochas creo yo o no sé para qué cosa la pueden utilizar pero esta fue la que a mí me envió y está bien bonita porque puedes poner tus brochas acá y las puedes también como que mantenerlas limpias sin que le caiga nada de polvo y estos son unos organizadores que ellos mismos que ellos mismos hacen por eso que no llevan ni una marca porque ellos lo hacen y viene así pueden poner muchas cosas acá adentro pueden poner cosas de limpieza para el rostro cotonetes este algodones no sé muchas cosas pueden poner pero yo estoy estoy pensando en ponerla en ponerle brochas acá adentro y la verdad que está muy muy bonita aunque acá se asocia un poquito de pigmento porque luego lo limpio pero está bien bonita de verdad y de verdad gracias está súper bonita bueno chicas vamos a abrir la otra caja son bastantes bastantes cosas a ver espérenme que lo guardo acá voy a poner aquí ok vamos a comenzar con el primer paquete bueno acá tengo este compacto que es de prosa es un polvo traslucido sellador de maquillaje este de acá ok vamos a probarlo ya luego el envase está bien bonito no sé por dónde se abre pero bueno es una tienda que ya lleva cuatro años creo ya bastante tiempo y ellos bueno venden bastantes maquillajes de Adara de Bastelia Girl perdón este de Acolor bastantes ahí está no huele a nada ok vamos a ponerlo acá bueno es la primera vez que tengo un rubor de Milani de estos y de verdad gracias a ti tengo este rubor de verdad que me gustó el tono está bien bonito se llama Romantic Rose es el 01 para las chicas que buscan algo así es el 01 este de acá es de Adara es un bronzer shimmer estos colores son bien bonitos ah y también estos de acá esta paletita de acá es como que o sea es como aparenta como una sombra normal pero cuando tú la mojas hace que puedas recrear maquillajes artísticos o maquillajes de Halloween lo que tú quieras estos de acá se activan con el agua ok son como prácticamente las acuarelas algo así pero también son sombras pero las puedes utilizar también de esa manera pueden ver ok tú le echas puedes echar unas gotitas de agua o a la brocha la puedes mojar y bueno puedes utilizarla de muchas maneras esta paleta lleva colores muy muy importantes para realizar este en varios maquillajes y bueno ya luego les voy a probar luego les hago un video si es que de este producto a ver que si es que funciona como dice y bueno les voy a mostrar como es este producto ok porque la verdad me interesa como me comentó que este producto se activa con el agua y lo puedes utilizar de varias maneras o sea me pareció súper interesante y dije lo voy a tener que utilizar lo voy a tener que probar pero luego también me envió este otro shimmer otro bronzer shimmer de Adara hay en dos tonos el más oscuro y el más claro lo voy a guardar en una bolsita que son varias cosas ok vamos a abrir el segundo paquetete paquetete segundo paquete ok estas bolsas también son de Mary Fair pero son bonitas de verdad nunca las había visto nunca las había visto de verdad y que las voy a guardar ahí en ese organizador están súper bonitas lo que me ha gustado y me ha llamado la atención es la parte dorada se ve súper bonita miren esta brocha jamás la había probado jamás y esa manilla que tenemos pasarnos la brocha así de verdad que sí me han gustado las brochas jamás como les dije nunca las había probado me llama la atención mucho esta brocha miren esta brocha no sé miren se puede usar de varias maneras necesito algo para sellar mi corrector para acá o para poner mi corrector creo que me puede servir y están muy bonitas cuando tengo brochas que me encantan no me dan ganas de utilizarlas me dan ganas de dejarlas ahí guardaditas y no tocarlas y ponerlas solamente dado no sé por qué tengo esa manera pero sí a veces me lo sé y me gusta cuidarlas bueno las mascarillas las voy a guardar al último porque son varias y ya me han ido por separadas me enamoro estas de acá de verdad ustedes son afortunadas de tener tantas cosas bonitas también me mandó estas paletas de Adara que la verdad me quedé fascinada con estas paletas los colores que lleva miren estos colores súper vivos y bonitos es que están hermosos todos estos colores miren bueno como no enamorarse de estas paletas esta la que me encantó miren esos colores ay no sé yo me es que todos están hermosas todas no hay una que esté más que otra todas están bonitas pero la que más me gustó y me llamó la atención así a lo lejos a lo lejos fue esta esta no sé los colores que la han puesto ahí están estas combinaciones de colores que le han puesto está bien bonita miren es decir está todo 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 hermoso estas paletas están muy bonitas y como te comenté están bien bonitas las paletas los colores que lleva son bien bonitos no sé a dónde voy a guardar tanto maquillaje pero las voy a tener que probar están muy bonitas luego también me envió estas de acá que son unas toallitas unas toallitas húmedas estas de acá son de sherry moya dice acá es de blueberry y bueno esta es para limpiar y quitar el maquillaje huele rico cuando una vez una vez me mandaron unas toallitas eso fue hace tiempo 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 atrás y la verdad que me mandaron algo así y yo no las quería utilizar porque olían súper rico y estas me han gustado es para limpiar el rostro pero lo bueno es que huele rico para que vean bien ustedes acá el nombrecito que a ustedes les interesa y lo quieran buscar en la tienda pero está muy bonito el último paquete que tengo acá este no sé si ustedes no vieron si ustedes vieron todo el basura que estoy haciendo acá yo por abrir las cajas ok 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 bueno tengo esta paleta que se llama Gilding es una es una marca mexicana esta paletita ven que se ve se ve el nombre porque le da la luz porque por si no se nota ok esta paleta perdón que se me va se me va la voz esta paleta tiene colores muy bonitos están muy bonitos ven estos colores están buenos bueno yo estuve probando los colores y la verdad que si me gustó tiene un color vainilla que está súper bonito el color y bueno para las que están interesadas se llama Gilding la paleta tengo una paleta de Profusion nunca había visto esta o sea si había escuchado de esta marca y una vez la busqué por ebay y no encontré nada de esa de esa marca porque si me interesó unas cosas de ella de esa marca pero no no logré es esta paleta es de contorno y rubores no blush y bronzer que bonita miren que bonita paleta es como que bien bien preparada la paleta no o sea si vas a hacerte algo ya está ya tiene esto acá en la brocha en el espejo y está súper bonita miren tiene iluminadores tiene para hacer contorno y tiene rubores o sea tiene todo tiene de todo acá para para nuestros cachetes miren no sé si ustedes la tengan pero a mí me encantó y bueno es primera vez que tengo algo de profusion y la verdad que sí me gustó mucho está todo selladita no está nada no le había tonada yo luego la voy a probar vamos a ver qué tal si ustedes quieren que prueben los productos yo con gusto lo hago porque la verdad me encantó y aparte también el envase por fuera se ve bien bonita y acá lleva un cartoncito ahí lleva esto acá ok entonces saca sí pero todavía no lo voy a sacar me da pena de sacarlo pero está súper bonita la paleta gracias está súper bonita bueno en esa tienda tiene muchas cosas tiene bastantes cosas la verdad que está muy bonita luego también me envió estas mascarillas estas mascarillas llevan diseño unos de unos de tigre unos de pingüino unos de cebra y otros de como de un mapache miren y son unas creo que son marcas son coreanas y bueno yo que sepa las cosas coreanas sí son buenas y sí y sí se preocupan ellos mucho en este en lo que es el rostro me gusta mucho esa parte estos de acá traen colágeno ok son contra contra edad algo así que o sea estas prácticamente te van a como que a rejuvenecer y la verdad está muy bonita están bien bonitas una es para supuestamente para rejuvenecer el otro es para como que te deja bien hidratado la piel el otro es como para que te dé un brillo así natural en tu rostro y esta de acá te rejuvenece miren esta de acá como yo es tiene colágeno es como para las arrugas por ejemplo algo así esta la de tigrecito esta de acá es como para mantener la piel así bien hidratada tiene como giarol que le llaman acá es como un es parecido a un colágeno porque te deja la piel súper bonita súper terza así bien bonita como de bebé y esta de acá es para darle un brillo natural a tu rostro miren y esta de acá es que esta de acá dice que te ayuda como que a rejuvenecer la piel y esto están bonitos porque salen como que como que tiene algo específico cada mascarilla entonces eso está muy bonito en ella me da gana de probarla ahorita pero no puedo porque tengo que salir pero ya más tarde las utilizo están súper bonitas estas mascarillas también por último ya este tengo este labial que dice mia tierra es este solo seca solo aplica y déjalo secar ahora ya puedes disfrutar de hora de color y confort este es un producto mexicano es labial indeleble este es de la marca mia tierra cosmetics y bueno si seca labios sensuales tono duradero este así que no puedo más con la garganta y este es un lip gloss pero es un color medio doradito está bien interesante porque lo puedes combinar con muchas cosas ay bueno estoy batallando pero si este video ya se me va se me va la voz voy a tratar de aplicarlo acá en este marroncito que tengo se ve bonito miren yo aplique este gloss que tengo acá lo he aplicado encima de de este marroncito que me había quedado por ahí el resto del labial y ven acá es bonito porque es como si fuera un dorado un cobre un cobre no se me escucha bien creo y este es de Alara se llama Cristal es un lip gloss y es low lasting o sea es duradero y bueno eso sería todo chicas la verdad estoy muy contenta por cada cosa que me has enviado me gustan mucho las cosas las voy a probar porque si tengo ganas de probar como te dije me voy a aguantar en utilizar las cosas hasta que por fin pude hacer este video para ti lo hago con cariño para ti porque no es algo que muchas personas tal vez no sé mejor iba a meter la pata mejor no lo digo pero bueno yo lo hago con cariño para ti y espero que te vaya muy bien en tu tienda tienes cosas muy bonitas déjame decirte tienes cosas muy bonitas y me gustó mucho las cosas que me has enviado son cosas muy variadas y me encantaron cada cosa y de verdad cada detalle y gracias por ese esfuerzo que hiciste en enviarme estos productos estoy muy agradecida contigo por enviármelos primera vez que tengo Milani gracias a ti primera vez que tengo sombras de Adara gracias a ti y de verdad que te agradezco por eso porque puedo probar productos de otro lugar también y bueno chicas sería todo por hoy acá abajo te voy a estar dejando sus redes sociales la tienda por Facebook y también tiene cosas que puedes ver por Instagram ok acá abajo te voy a estar dejando sus redes sociales para que ustedes puedan ver todos los demás productos que ya tiene o sea estos no son todos pero son algunas cosas nada más que ya que ya que ustedes han visto acá pero tiene más variedad así que bueno chicas nos vemos hasta la próxima no se olviden de darse una vueltita por su tienda y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye bye bueno chicas gracias por llegar hasta estos minutos la chica que me mandó las cosas la tienda va a hacer un sorteo el premio es sobre mil pesos que puedes comprar todo lo que tú quieras en la tienda el valor de mil pesos con envío y todo el envío es gratis bueno el envío ya te lo regala lo único que tienes que hacer es comentar acá abajo en comentario tienes que poner tu nombre el país en donde eres y por qué quieres ganar el cupón y también ella va a sacar la ganadora no la voy a sacar yo ella lo va a sacar al azar también ahora lo que ella quiere bueno ella va a elegir la ganadora y los pasos que tienes que seguir es seguirla en sus redes sociales que es facebook y instagram ok acá abajo en la cajita de información todavía está dejando sus páginas para que ustedes puedan ir a seguirla porque no sé no sé si la va a anunciar la ganadora acá o la va a seguir en sus cuentas ok creo que tal vez la va a anunciar en facebook o instagram no lo sé pero en una de sus dos páginas para eso tienes que seguirla y estar pendiente de cuando de cuando anuncie la ganadora perdón y también el sorteo solamente va a durar un una semana una semana y va a ser internacional ok espero que se animen a participar es algo que ella está haciendo con mucho cariño para ustedes ya que va a lanzar su página su página online de sus productos así que bueno chicas espero que participen todas y buena suerte bye bye